Me habéis enviado un montón de preguntas a la cuenta de Instagram, son muchísimas, no va a ser posible contestar a todas. He intentado seleccionar las más interesantes y las que es posible contestar en un periodo de tiempo más corto, ya que hay algunas que son muy interesantes, pero me daría casi para 10 minutos y no podemos estar contestando una pregunta durante 10 minutos. Así que ahí vamos con las preguntas más interesantes, que son unas cuantas. ¿Cómo debe ser un entrenador? Es una pregunta muy genérica, por lo tanto mi respuesta también lo va a ser. Creo que por encima de todo un entrenador debe de ser consecuente, consecuente con su trabajo. Y es ese trabajo lo que va a determinar qué es lo que puede exigir ese entrenador. Porque muchas veces creo que uno de los grandes problemas que tenemos los entrenadores es que no somos consecuentes con nuestro trabajo, con lo que hacemos en los entrenamientos. Y pedimos a nuestros equipos, a nuestros jugadores, que se comporten de una manera que no hemos trabajado con ellos. Tenemos que ser consecuentes con nuestro trabajo también a la hora de seleccionar los contenidos. No tiene mucho sentido que yo compre Benjamines o con Benjamines destine tiempo a trabajar acciones a balón parado, que destine tiempo a que mi equipo conozca 7 jugadas de córner, cuando a lo mejor tengo jugadores que no son capaces de hacer un desmarque, que no son capaces de crear una línea de pase, que no son capaces de marcar a un jugador, que no son capaces de orientar un control hacia adelante, que no son capaces de orientarse en el espacio. Entonces tengo que ser consecuente con mi trabajo. Está bien, quiero destinar tiempo de mi entrenamiento a ensayar jugadas a balón parado aún teniendo estos déficits. Es legítimo, pero tengo que ser consecuente y a la hora del partido saber que mis jugadores van a fallar y que la culpa no es de ellos, que la culpa es nuestra. Lo primero de todo de un entrenador es que debe ser consecuente. ¿Estás a favor de las dinámicas de grupo? Sí. En todo colectivo, ya no solo a nivel de deporte, sino a nivel de trabajo, donde realmente hay un trabajo común y donde el trabajo de uno repercute directamente en el trabajo de otro, creo que la buena relación entre los diferentes miembros de ese equipo es importantísima y es esencial para que el trabajo tenga mucha más calidad del que tendría sin esas dinámicas de grupo. Primero porque vamos a empatizar mucho más con un compañero si lo consideramos casi como un amigo, le ayudaremos cuando lo necesite. De la otra manera, pues es posible que veamos a nuestro compañero como un ser ajeno a nosotros, a nuestro equipo y, por lo tanto, no ayudaremos cuando lo va a necesitar, ni empatizaremos con él lo suficiente cuando él falle. Si somos capaces de crear un equipo donde todos empaticemos entre nosotros, donde todos nos animemos entre nosotros, porque aquel de allí estoy sintiendo que está sufriendo, es amigo mío, ha fallado, lo animo, porque ya no es que no me interese por equipo que se venga abajo, sino ya a nivel personal no me interesa que se venga abajo porque me preocupo por él. Y al final todo ese tipo de unión colectiva repercute positivamente en los resultados del grupo, en este caso de un equipo de fútbol. Por lo tanto, sí, creo que durante los entrenamientos, durante una temporada, hay tiempo para hacer juegos donde el único objetivo sea una cohesión grupal, donde el único objetivo sea lúdico y esto provoque lo que hablábamos, una cohesión del grupo mucho más fuerte que repercuta positivamente en el trabajo de ese grupo. ¿Qué es en lo que más se falla como entrenador en formación? Creo que precisamente en lo que más se falla es en esto último que tiene la pregunta, en entender que se está en una etapa competitiva y no en una etapa formativa. Hay muchísimos entrenadores que no entendemos que estamos en una etapa formativa y destinamos parte de nuestro entrenamiento en buscar claramente el resultado. Vuelvo a incidir otra vez en las acciones a balón parado. Creo que siempre va a haber contenidos mucho más formativos en etapas tempranas que aprender a desenvolver siete jugadas de córner. Siempre va a haber contenidos que son mucho más formativos, como por ejemplo el desmarque, como por ejemplo crear líneas de pase, como por ejemplo el control orientado, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que no somos realmente conscientes de que estamos en una etapa de formación. Durante los partidos también dirigimos demasiado a nuestros jugadores porque eso creemos que nos va a llevar a que tenga mejor resultado. Si yo decido por él, le digo pasa derecha, pasa izquierda, conduce, etcétera, etcétera, etcétera. Al final no lo estoy haciendo para que el jugador mejore, porque si busco que el jugador mejore, le dejo decidir a él, fallar a él y que él aprenda de su error. Si ya directamente no le dejo fallar o yo intento desde la banda que el jugador no falle, dando directamente instrucciones, al final lo que estoy buscando es que el jugador no falle para yo o el equipo que tenga éxito a nivel de resultado. Creo que el mayor error de los entrenadores en formación es no entender que están en una etapa formativa y lo que ello implica. ¿Qué categoría es en la que se deja de formar y se empieza a competir? Creo que nunca debemos de dejar formar o que nuestro objetivo sea pasar a competir y dejar a un lado el formar, porque creo que el formar es lo que nos va a acercar más a competir y a los resultados. Pero entendiendo la pregunta, creo que a partir de juveniles ya el foco debe cambiar, el tema de que jueguen todos los mismos minutos creo que ya no es así, ya estamos en una etapa donde el jugador es bastante adulto y debe entender que esto es un deporte, el deporte llega implícita a la competición y aquí vamos a intentar competir y intentar sacar los mayores resultados posibles. Creo que más abajo me cuesta verlo, quizás en cadetes un poco en esa zona intermedia y el de infantiles para abajo creo que se debe de anteponer la formación por encima de la competición y va a haber situaciones del juego donde no es posible que las dos cosas vayan de la mano y te va a tocar elegir o formar o competir. Y si eliges formar posiblemente te toque perder, pero vas a estar en una etapa donde vas a entender o vas a tener que entender qué es lo que toca. Y más arriba, posiblemente en esas situaciones te va a tocar elegir entre formar y competir y posiblemente la elección correcta sea competir. ¿Cómo planificar una temporada en fútbol base? Como bien sabéis, porque lo dije alguna vez, ahora mismo estoy en el área de metodología de un club y hemos realizado una serie de planificaciones de contenidos para cada uno de los equipos de Fútbol 8. No los hemos hecho por categorías, no hay una planificación para Prebenjamines, una planificación para Benjamines, una planificación para Levines, porque entendemos que no tiene nada que ver el Alevín A con el Alevín C o con el Alevín D. Entonces, como entendemos que no tienen nada que ver, no tendría sentido que tuviese la misma planificación. Esta planificación gira alrededor de problemas tácticos. Partimos de unos principios tácticos como puede ser la penetración, como puede ser el espacio, como puede ser cobertura ofensiva, y a partir de ahí generamos una serie de problemas tácticos que ese equipo tiene como contenidos. Por ejemplo, en penetración, pues resolver situaciones de dos contra uno, frontales, resolver situaciones de dos contra uno donde el receptor de balón la recibe de espaldas. Son todo a partir de problemas tácticos. Esa planificación, ya digo, tiene una serie de problemas tácticos para cada uno de esos principios, penetración, para cobertura ofensiva, para el espacio, para el tiempo, para contención, y ese equipo debe diseñar tareas para trabajar esa serie de contenidos. Es decir, esos problemas tácticos, pues diseño situaciones de dos contra uno para resolver situaciones de dos contra uno, frontales, porque es lo que me aparece en la planificación. Luego cada uno se programa, cada entrenador se programa como quiere, para, pues esta semana voy a trabajar estos contenidos, la semana que viene voy a trabajar estos contenidos, pero a lo largo del año tienen que haberse trabajado todos los contenidos, todos los problemas tácticos que aparecen en la planificación, tienen que haberse visto en las tareas de entrenamiento. ¿Es posible introducir conceptos tácticos desde los 6-7 años con acciones jugadas? Sí. De hecho, ya digo, en nuestra categoría Premio Jamín, la planificación, que es a partir de problemas tácticos, esos problemas tácticos tienen que darse mediante situaciones jugadas. Situaciones de uno contra uno frontales, tiene que haber una situación jugada donde aparezca un uno contra uno frontal de manera frecuente para que se trabaje eso. Situaciones de dos contra uno frontal, que también lo tiene uno de los equipos pre-Benjamines, lo mismo. No hay otra forma de trabajar un dos contra uno frontal que mediante una acción jugada, o al menos nosotros lo entendemos así. Por lo tanto, sí. La respuesta es sí. Si estoy en un club donde el director deportivo me pide competir y solo ganar, ¿qué hago? Depende de la categoría que estés. Ya digo, si estoy en una categoría de juveniles, de modestos, pues posiblemente no oponga demasiada resistencia. Esto es así. Realmente lo que vale es ganar y poco más. Intentaré formar para acercarme al ganar, pero entiendo hasta cierto punto que se me pidan resultados. Si estoy en una categoría pre-Benjamín, una categoría Benjamín, una categoría Levín, una categoría infantil, y el director deportivo lo único que me dice es, yo lo que quiero es que ganes, aunque me dejes a niños en casa sin jugar, semana sí, semana también, porque esos niños te van a provocar perder, entonces posiblemente no aceptaría ese cargo y me marcharía. Me he pronunciado también alguna vez en la cuenta de Twitter, no estoy a favor de ese tratamiento mediático que se les dan a esos torneos de niños, porque creo, y lo he defendido muchas veces, que el principal problema de fútbol base es entender que es fútbol profesional para niños. Y a partir de ahí se generan la mayoría de los problemas que hay. Los padres insultan al árbitro porque si insulto a Mateo Laoz en un Getafe leganés, ¿por qué no voy a poder insultar al árbitro del partido de Benjamín es de mi hijo? Yo como entrenador, ¿por qué no voy a buscar el ganar? Si realmente esta serie de torneos también lo que están vendiendo es que el ganar te lleva a una mayor notoriedad. La mayoría de los problemas parten de ahí, y el fichar a niños de otros clubes es entender que el fútbol base es fútbol profesional para niños. Todos los comportamientos, el que unos Benjamines tengan siete jugadas ensayadas de córneres, buscar ganar, porque lo que vale es ganar, ¿no? Esto es fútbol profesional para niños. Y esta serie de torneos lo que hacen es potenciar estas creencias. No solo en los padres, sino también en los entrenadores, y en los niños también, donde se ven tratados como profesionales. Y si el profesional de turno se comporta de esta manera, yo tengo un rol semejante, que por lo tanto me comportaré también de esta manera. No estoy de acuerdo con ese tratamiento. Sí puedo estar, a lo mejor, con esos torneos. Entiendo que niños buenos se enfrenten a niños buenos, pero creo que el tratamiento de profesionales, creo que hace muchísimo daño al fútbol, porque todos los problemas de fútbol base nacen de ahí. De entender que es fútbol profesional para niños. Trato con los padres. Es una pregunta también muy genérica, pero yo soy partidario de que la relación con los padres sea la justa y necesaria. Creo que es un error que yo he cometido. Creo que es un error el irte después de los partidos a tomar algo con los padres por ahí, de cena con los padres por ahí. Creo que es un error, porque al final tienes más relación con los padres que con otros. Hay padres que no comulgan tanto con ese tipo de relación con el entrenador o con otros padres. Hay padres que son amigos entre sí, padres que no son amigos entre sí. Y al final tú eres un simple formador que tienes que estar totalmente ajeno a problemas que puedan tener los padres entre ellos o relación que puedan tener los padres entre ellos. Tú simplemente dedicas a formar a los niños y con quien tienes que tener relación es con los niños. Y cuanto más alejado estés de los padres a nivel emocional y a nivel de relación personal, posiblemente mejor vas a hacer tu trabajo y menos problemas vas a tener. Porque a mí me ha pasado que se me ha dejado caer, que fulanito jugaba porque yo tenía buena relación con el padre. Cuando es verdad que yo tenía buena relación con el padre, pero nunca jamás un niño ha jugado por delante de otro por la relación que yo podía tener con el padre. Pero hubiese sido una situación que me hubiese evitado si no hubiese tenido ese tipo de relaciones con padres. Te las evitas tú, te evitas el posible rumrum que haya los padres por detrás, que al final todo ese tipo de cosas acaban repercutiendo en el equipo y acaban repercutiendo en el club. Porque no sería la primera vez que alguna familia decide llevarse al hijo porque ha malinterpretado situaciones o lo que sea. Creo que sí debe haber relación con las familias porque son niños y debe haber una relación constante, comunicación constante con las familias, pero entrenador, padres y la única relación es referente al equipo de fútbol, nada a nivel personal. Es mi opinión. ¿Qué modelo de competición propones para Prebenjamines? Creo que eliminaría las ligas directamente. Creo que no tiene sentido que unos Prebenjamines o unos niños de 6-7 años estén compitiendo en una liga. Luego tampoco, bajo mi punto de vista, no tiene sentido que unos niños de 6-7 años estén jugando a fútbol 7, fútbol 8 y unas porterías enormes que al final se están jugando en los mismos campos con las mismas porterías que niños de 11 años de Alevines. Creo que haría posiblemente partidos amistosos de 3 contra 3, 4 contra 4, porterías más pequeñas y a jugar y punto. Y vamos allí, jugamos, intervienen muchísimo más. Da igual el resultado que sea, vamos allí a jugar y a que intervengan porque al final la mejoría se va a dar en función del número de intervenciones que tengan los niños. En esta serie de campeonatos, tal como están montados ahora, de fútbol 7, de fútbol 8, hay niños que prácticamente no intervienen, que no les llega la pelota o les llega poquísimo a lo largo del partido porque hay 2, 3 que son muy superiores, que son los que siempre van a tener la pelota. En cambio, eso lo reduces si haces fútbol 4, 4 contra 4, 3 contra 3, siempre van a intervenir. Yo eliminaría eso. Eliminaría las ligas, creo que no hacen ningún bien, provoca una serie de hábitos nocivos por parte de los entradores, por parte de las familias, por parte de los clubes y me delimitaría a eso, a partir de 3 contra 3, 4 contra 4, porterías pequeñas. ¿Qué beneficios te ha generado crearte la cuenta? Pues muchos, la verdad. He leído un montón de opiniones diferentes, vuestras, donde he aprendido muchísimas cosas, donde cuando he abierto debate, aunque no conteste, yo siempre leo todo porque muchas veces me es complicado, al principio sí, pero a día de hoy me es complicado contestar a todo, pero sí lo leo y al final, leyendo a la gente, leyendo diferentes opiniones, puedo estar de acuerdo, puedo no estar de acuerdo, de acuerdo, pero sé que hay diferentes puntos de vista, por lo tanto, a lo mejor yo también el día de mañana pues llevo las cosas de otra manera porque sé que hay otra parte que piensa de una manera distinta o directamente estoy de acuerdo con lo que se dice y yo cambio mi forma de verlo. A su vez también, pues he hablado con un montón de personas sobre la iniciación deportiva, gracias a los sorteos que hemos hecho pues también es verdad que yo he conseguido tener material deportivo, en este caso libros, que de otra manera pues seguramente no pudiese tener tantos, lo cual también me ha repercutido a nivel de formación porque es lectura que me interesa, que es interesante y que realmente pues eso, te enriquece como entrenador y como formador, por lo tanto, creo que me ha repercutido la cuenta de una manera muy positiva. Sí es verdad que hay ciertas cosas negativas pero a día de hoy me compensan las positivas. ¿La gente de tu club sabe que tienes las diferentes cuentas en el canal de YouTube? Hay gente que sí porque en mi club hay amigos personales míos de la infancia incluso, otra gente con la que llevo trabajando pues en el mundo de fútbol mucho tiempo, entonces ya también tenemos una relación personal bastante grande y luego hay otra serie de gente pues que sinceramente no lo sé no lo sé porque ya digo yo llevo la parte de metodología del club por lo tanto sí que es verdad que tengo mucha relación con muchos entrenadores les he pasado material material hecho incluso por con mi cuenta pero nunca he dicho este material lo he hecho yo porque esta cuenta es mía no me a lo mejor lo saben es que no sé nunca lo he tratado porque no me gusta publicitarme de esa manera no sé posiblemente sea absurdo y que no pasaría nada por decir oye seguir esta cuenta que se dicen cosas interesantes que es mía pero no no me siento cómodo haciendo eso porque parece que estoy haciendo spam de mi cuenta entonces no nunca he dicho que tengo esa cuenta que deberían de seguirla porque se dicen cosas interesantes sí he mandado material como por ejemplo el documento que compartí en verano de los 15 juegos de persecuciones y pillas porque sí consideré que les podía ser útil para diferentes juegos en el calentamiento pero no dije que esa cuenta fuese mía simplemente yo compartí el documento pero no dije que fuese mía la cuenta por lo tanto hay gente que sí que lo sabe y hay gente que lo desconozco ¿qué hacer cuando un jugador no juega y el entrenador no dice los motivos por los cuales esto sucede? depende de la edad de los niños si el niño es pequeño y el niño no está jugando y se le pregunta al entrenador y el entrenador no da unos motivos de peso pues posiblemente la solución sea marcharse del club y buscar un sitio mejor porque al final lo que nos interesa es que el niño pues haga deporte y que asocie la actividad deportiva como algo positivo cosa que en un sitio donde no le permiten jugar pues se está dando todo lo contrario posiblemente se esté generando un sentimiento de competencia del niño pues totalmente negativo yo no juego porque soy malísimo entonces empiezo asociar el deporte como algo que no se me da bien y esto repercute negativamente en la adherencia deportiva que es lo que se debe buscar en etapas tempranas si el niño ya es más mayor pues posiblemente le tengan que que corresponder a él decidir qué es lo que quiere hacer y posiblemente él sepa el por qué no juega el por qué deja de jugar pero si son niños posiblemente sí que la solución si no hay respuesta por parte del entrenador sea buscar otro sitio bueno hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado el formato de preguntas y respuestas darle like cuantos más likes tenga sabré que os gusta este tipo de vídeos y podemos hacer alguno más y lo que decimos siempre si no os habéis suscrito suscribíos darle like 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 y haremos más vídeos como estos dejar en la cajita de comentarios todos los que queráis comentar y como siempre decimos nos vemos en Twitter Facebook Instagram y Youtube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!